Es muy amplio lo que estás planteando y muy interesante. Miren, ¿qué es lo que estamos haciendo en Oaxaca y qué es lo que va a hacer falta? Porque ya no nos va a alcanzar a nosotros sobre todo el tiempo. Sí, ya nos faltan dos años, pero ¿qué es lo que vamos a dejar terminado en Oaxaca? Bueno, Oaxaca como Chiapas y Guerrero es un estado en donde más del 100 por ciento de los hogares, según el informe nuestro, o para decirlo de otra manera, casi en todos los hogares de Oaxaca llega un apoyo. A ver si te mandan el informe de Oaxaca, de Chiapas y de Guerrero, en programas de bienestar. O sea, a una casa de Oaxaca, a un hogar, si no llega un apoyo a adulto mayor llega un apoyo por una beca o están en el programa Tembrando Vida o están en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro o están recibiendo un apoyo por discapacidad, ahora lo de fertilizantes, en fin, eso va a quedar.